Hola mundo, vamos a volver a trastear un poco de Arraising 3. Sí que, bueno, los vídeos anteriores supongo que ya no estarán, que es donde he estado haciendo pruebas, aunque bueno, si los buscáis daréis con ellos y deberéis hacer el inútil y comentando cosas por qué sí. Y nada, vamos a empezar una partida nueva. Lo único que he visto ha sido el principio, el jugador. Y nada, vamos allá, a ver qué tal. Bueno, esto que se va a oír de fondo es mi silla, que si ya habéis visto algún vídeo más, sabéis que la pobre suena como muy mala. Bueno, los perdidos, California, 23 de marzo. A 7 y cuarto de la mañana, mi mejor no es de acción zóndico. En 12 horas, la ciudad se declara zona catastrófica. En 12 horas, la ciudad se declara zona catastrófica. A 36 horas, la ciudad se declara zona catastrófica. Son errores de disparar al ejército. Con 48 horas, la ciudad se está perdida. A 38 horas, la ciudad se cerraja. Con 48 horas, la ciudad se está perdida. En 13 horas, la ciudad se desplaza de la ciudad. Bueno, tres días después. Aguantando, supongo. Sí, parece un control de cuando el ejército intentaba manejar la situación. Tengo que buscar cómo salir, o moriremos todos. ¿No? ¿Qué era el nombre del bloque? Sí, no ves un área de la zona de ponente en la del campo. No tengo que mirar parámetros del vídeo porque, bueno, no va mal, pero, bueno, un poco va todo lo bien que yo creo que podría salir. Pero ahora, a jugar, exacto, que somos voluntarios del grupo, supongo, por el que estamos. Bueno, uy, estamos más que regular. Necesito algo más. Ahí tenemos más. Eso está mejor. Tendré que romper esa puerta. Esto servirá. No ha sido muy difícil. Cambiamos. Vale. Una pala. Le he tirado la pala. Bueno, a ver si hay algo aquí que no se ha detido. Camiones de bomberos. Sí, es una zona de cuarentena. Está claro que no quieren que entre. Echada. Echada penal. Don secundario para ataque fuerte. Exactamente. ¿Hay alguien ahí? Exactamente. Hola. Hola, madre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues espero que haya algo útil. Explora el túnel. Nos vamos, Antunel. Nos vamos, Antunel. Sí, totalmente echado a perder esto. Claro, tienen enjaulados a los infectados. Son un montón. Encontraron una salida. Uy. Ahí está. Ah, vale. Esto se supone que era... Pues... Esta gente se supone que debería ser la que estaba sana. Como pone ahí, iba a ser que no. Todas las maletas. Le llevaba la gente para salir de la ciudad. Vamos a tener que pasar por el medio. Puf, vamos a dar de aquí, pero vamos, pero ya. Está de nuevo... Aquí tenemos policías, los muertos. Nada útil. Vamos. Tienen dos para atacar a la zona. vaya hambre, ya, muy quieto, bueno, necesito un arco exacto, ahora mismo tenemos, ya me quedo con el ancha, para ver un poco, claro, aquí dentro no se ve nada, hola, chile, bachete, vamos, el bachete, la pala, el bachete, el hacha, por ahí hay, guau, bueno, vamos a tirarle pala, por ejemplo, oye, santa vea, entiendo que te veo, ven ahí, apenas los veo, pero no, ah, mira, ya me la está marcando, está marcando la pala que está en rojo, así que me da ni que esto se va a romper en breve, no aguanta, eh, ahora, sí, los equipos que se preparan en rojo se romperán pronto, el bachete, bachete, vamos a intentar dejar la zona lo más limpia posible, y registramos tranquilamente, hay alguien, no aparece, un poco más pequeña que la que llevo, sierra, cajas, nada, ya quedo con lo que tengo, ahora, te voy muy alegre, voy a cambiar un poco, espacio para saltar, venga, arriba, aaaah, una pistola, con linterna, perfecto. bueno, igual estoy gastando más balas de las que debería. ¿dónde estás? vaya hombre, muérete, otra vez, ¿no? listo. estaré aquí, a la macheta. no veo nada. la linterna, teniendo la pistola, la voy a tirar. la batería, no sé muy bien de qué me va a servir, la verdad, pero bueno. venga que, parece que estamos cerca de la salida, arriba. venga, vamos. bueno, salimos. a ver si podemos ir a la luz, que aquí no se veía nada. no hay salida, lo bombardearon. o sea, está bloqueada la ciudad, claro. volveré al restaurante. vale, os vais a poner tensos, ¿no? pues a correr, con todo lo que pongamos y más. vamos, 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 vamos. vamos, sal de ahí. oh, vaya, ya. arriba. arriba. oh, mierda. un avión. muy buenices. wow. wow. bueno, empezamos. empezamos. la verdad es que hace mucho que jugué a la segunda parte. no creo que este está ambientado... no me acuerdo, creo que era bastante tiempo después de... bastante. bueno, igual estoy metiendo la panza, pero creo que era... cuantos meses, creo que nada, después de lo que pasó a la luz. pero bueno, pues otra ciudad. no sé si tendrá algo que ver o no. la verdad es que vamos a tener el avión destrojado delante, supongo, ¿no? si. claro. el avión creo que ya venía cargado bien. por favor, pues sí, Nick. Venga, un superviviente, ¿no? encima de un coche. lo visteis, ¿no? bueno, ¿y qué tenemos? vamos a tirar el machete hasta que rompa. Corre, me disparo mucho en trans, a ver, ahí va, esos son gritos, mírala, ahí hay alguien viva, fuera, vamos a ver, esta corrida, hey, da, voy, vale, ya no voy a ir, pobre, qué va, no llego a salvarte, no, qué va, tío, no, no, salta, salta, vamos, fuera, fuera, lo siento con los sobrevivientes, pero es imposible. Mierda, ese es el único modo de volver. Pues por el medio, vamos, venga, que esto se, no, suéltame, vamos, 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 corre, rentarle, venga, algo de amor no habría por ahí, ¿verdad? Ostras, no, qué va, no, 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 no llego ahí, pues, uuuh, qué hago con esto, hay, no metería, me regalo, mira. por eso nada, voy a intentar no caer ahí porque no lo hago. hey yunbokata, esperad, no me hagáis daño todavía. Guau, que un montón de ellos, fuera, fuera. un poco de fresco, de algo más. el machete está a punto de desaparecer. bueno, cuando empiezan a preparar todavía dura bastante, por lo que estoy... bueno, esperad, esperad, voy a pasar de los otros un poco. venga, vamos. tenemos el hacha, no? no, no, el hacha. eso es. vamos, 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 vamos. ojo, están por todas partes. eh, quieto. ah, vale. por detrás nadie. y aquí... buah. no te caigas y tal. no... ah, hay, que hay una ahí. buah, lo he partido, pero por la mitad, y tu... a ver, esto nos lo tomamos. esto nos lo llevamos. y seguimos, venga, pues mejor porque la cosa no pinta bien, vamos, ahí estamos, la cafetería. A abrirme, a abrirme que vuelvo con unas noticias estupendas, no hay salida, amigos. Hola, Annie. Pensé que erais historia. ¿Habéis encontrado algo? Quizá comida o armas. Encontré esto ahí fuera. Tal vez sea útil. Tengo que irme de aquí, tío. ¿Tienes familia con quien ir? ¿Padres? No tengo a nadie. Yo tampoco. A veces es casi mejor así. Ay, la dosis de zombrex. Está infectada. No, la música no. Venga, venga. Vale, se dieron puesta. Pues va a haber que salir de aquí y ya. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? No, madre, no, no salgas ahí. No, 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 no salgas ahí. No, 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 no. Cierra, cierra, cierra. Hay que largarse. Vale, escuchad. Preparaos para correr. ¿Dónde vamos a ir? A mi taller, en Ingleton. Los muros son gruesos. Ganaremos tiempo para pensar. Tal vez funcione el televisor. Sí, hay que salir perfecto, pero no iré a ningún taller. Hay gente esperándome. Niña, estarás mejor con nosotros. Correré el riesgo. ¡Annie! Nick, los zombies entrarán en cualquier momento. Hay que hacer algo. No hay con qué ganarlos. ¡Se te da bien arreglar cosas aquí! ¡Hay de todo! A ver si consigo apañar algo. La maza. La maza. Vale, vale. Piensa, piensa. Esperar, esperad. No entréis. Combinar dos armas. La maza con una sierra. Elce, combinar. Ah, vale. Vamos, Encanto. A ver qué puedes inventar. ¡Sí, señor! La maza, sierra. Bueno, nada, mola. Buen trabajo, Encanto. Ahora, a correr. Correr, espera, espera. Muy bien, gente. Tenemos que salir por la puerta de atrás. Tiene que haber menos zombies aquí. Más armas, mejor. No hay comida. Pues nada, nos vamos, vamos. Vamos, ir saliendo. Que yo limpio esto lo que pueda. Solzadme. Estos que van con las manos desnudas. Vaya valiente, ¿no? A ver, vení. Toma, mira, os puedo dar algo. Vale, vale, vale. Hombre, esto no... Prefiero llevarlo yo, pero... Toma. Toma, Ronda. Haz algo con esto. Y Vic. No, el tablón. Uff, no molestes, hombre. Estamos aquí haciendo cosas de mayores. Voy. A ver. A ver, hemos limpiado un poco y nos vamos. Y otra en medio. Son... Son demasiados. Vale, cuantos más mates seguidos. Y más. A ver, Vic. Bueno, deberíamos movernos, ¿no? Estoy aquí... Gastando todo el arma para nada. Vamos, venga, vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira, tú tienes una pistola. Da un poco de suerte. Le podré ganar a alguien. No. Prefiero que lleven armas cuerpo a cuerpo. Vamos, para acá, vamos. Prefiero que lleven armas cuerpo a cuerpo. No tengo nada para cuando entremos en un sitio oscuro, así que... Aquí está. Pensao. ¡Venga, venid! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! Si suena la barra. Subieron el coche. ¡Qué dices! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Eeeh... Un rol de ese, vamos. Pero... ¡Buah! ¡Mierda! ¡Qué pesado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sitio! ¡Por cuento! ¡Aquí! ¡Vamos! Es que ni avanza el coche, casi. ¡Vamos! ¡Suéltate! ¡Mierda! ¡No hay más gente viva! ¿Dónde? ¡Ah! Espera, espera, que te ayudo. ¡Ya, ya, ya voy! ¡Ya voy! ¡Estoy destrozando aquí! Zombies, coche y todo. Bueno, pues voy a salir, bueno vamos a salir, a ver... Bueno, se me acaba, eh. Ya, ya, estoy intentando limpiar esto, espero un saludo. No, vaya, no tenía que haber destrozado esa pared. ¿Pero con nosotros o a tu bola? Quita... Haga más puntos, tabulador para gastar puntos, tabulador. Se ha parado todo, tranquilidad. A ver... Jugador, clases de combinación. Si tienes puntos adictos y gastar, ganarás más cuando subas de nivel. Utilizamos para bloquear mejores. Ahora, en mejorar cuestan más de un punto, los puntos necesarios. Se indica mediante número, despacio, pacífico. Balás, batallos zombies, subido de misiones, participando de esta multia, tengo pruebas... ¿Qué bien? Vale. Además de la pestaña, hay tres pestañas más. Habilidades, pruebas... Tenemos... Uno sin usar, que podríamos... Subir la vida... Más movimientos y las armas no cerraron tanto. Pues... ¿Qué va a ser esto? No. Porque... Una actitud hacia el maestro en cadena de combinaciones, ¿no? No... Lo he crecido, no importa por favor. Si. Batada en salto. Usado art cuando se le indique. Vale, golpes de... De pelea, vamos, sin armas. Este ya lo hemos usado, lo hemos usado... Y este no lo hemos usado todavía, de la control para... Haciendo intereses. Cruelas. Estos son como... Hacer varias cosas, ¿no? Descubre todas las muertes trágicas... Vale, suena bien. Escapa de 50 agarres... 5.000 zombies... Matan 5 en la investida... Fuego... Bueno, nada. Tropecientas cosas que le puedan hacer. Bueno, tropecientas, tampoco. Bueno, ya le echaremos... Le iremos echando un vistacito. Eh... Mariales... No. Recetas, no. Planos de dictadura, nada. Planos de armas, esto. Mapa y misiones. Lleva a todo el mundo al garaje de Ronda. Utiliza la pantalla de mapa para encontrar puntos de interés. De una muestra, seleccionar las cosas. Voy a seleccionar la misión como objetivo. Colocaré un punto de ruta a mi aire. Vale, aquí estoy en el fondo. ¿Qué es eso de la máscara? Estos colombianos. Bueno, vamos a acercarnos a ver qué es. Bueno... A ver qué pasa. Sí, lo voy a dejar marcado. A ver si lo veo bien. Fácil. Cinco días, quince horas. Cinco días, quince horas. Que debe ser el límite que tengo. Porque estamos en lo de siempre. En los otros pasaba lo mismo. Había un límite. A mí me ponía bastante nervioso lo de tener que hacer cosas con tiempo limitado. A ver aquí qué tal. Pero no era lo mío eso, eh. Yo era más de... Prefería ir a mi aire sin prisas. Pero me temo que no va a ser así. Cinco días, quince horas. No va a ser tan fácil. Eh... Por el mapa yo me puedo mover o algo, no sé. Buah, no sé. Me acuerdo como era. Bueno, parece grande, pero... Un poco... Pues nada, vamos a acercarnos a él, a ver qué hay. Bueno, y el chaval este que acabamos de ayudar. Que se pira. Bueno, perdón. Que se ha pirado. ¿Vosotros subís o qué? Si, subir, anda. Vamos. Tenemos compañía. Pues haremos ayudado al hombre este. Que se ha ido, ¿no? Que se ha ido. Que se ha ido. Que se ha ido, ¿no? Que se ha ido. Que se ha ido. Que se ha ido, ¿no? No, no, no os pongáis... No os pongáis ahí encima que quiero inventar una cosa. ¡Ey! Que ahí hay alguien. Bueno, yo también desde aquí estoy un poco feliz de la vida. Pero bueno, yo creo que aguanta yo. A ver. Hola. Hay un final trágico cerca. Descúbrelo. No veo nada. Porque esta pistola, claro, no es como la que tenía antes con una interna. No veo nada. Al final trágico es gente que... ¿A dónde le vale esto? Ahí hay otra cosa. Estrellas para la jaqueta. No lo voy a escuchar. 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 A ver. Dick. Dick. Mamá. Toma. Escofeta para ti. Escofeta para ti. ¿Y esto qué pasa? No sé qué decirle. Ah, vale. Que nos cambias. Y ya está. Y no me lo puedo volver a... Prefiero ir con mi pinta normal, ¿no? No haciendo ahí el dañado. Bueno, a ver si podemos ayudar a Yobi. Venga. Sí, yo creo que este arma es más para combinar que no para usarla sola. Vamos a por ella. Ayudarla. Fuera, fuera, fuera. ¡Ey, ey, ey, ey! Vale, es que Dick está apuntando lo que viene siendo muy mal. Dick. Dick. No, hombre. No quiero yo esto, fuera. Vamos a quitarlo del medio. Ay, buenísimo... A ver, tú. Ay, ya no escojo... No quiero viarte. Bien, está bien. Vamos a ver. Vamos a ver que hay planos. Hay un objeto de selección. Es quitar esto. Vale. Entonces vamos a la izquierda. El tiempo va pasando, ¿no? Sí, 14 horas. Bueno, nada. Vamos a recorrer la izquierda. Si no ves, te avisa de más de que hay un plano cerca. Y bueno, aprovechando de encima vamos con estos dos. Lo de esto será más fácil con gente que viendo solo. ¿Se puede entrar? No se puede. Me acabo de dar un buen bajetazo aquí a la amiga. Toma. No. No está. Ah, aquí está el plano. Vamos, lo estoy yo. Bueno, ahora vamos al siguiente. Vamos a ver. La estafa de Frank. Desastra. Level 3. Tenemos otro punto que... Que no encuentra paralelos. Puedes encontrar todos los ojitos cancelables. Ah, radio detención. Y más puntos. Sí, claro. Bueno. No. Vale. Que hay como que... 300 cosas para buscar. Con lo del tiempo, claro. Yo si no por mí me echaba ahí a rebuscar control. Pero con el tiempo... Me da que vamos a ir hacia la misión, ¿eh? Sí, porque si no... Me conozco y me voy a poner a recorrer todo esto. Y no vamos a parar. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Escobeta, la porta... Esto ya podré coger. Pero aquí no cabemos todo, ¿no? No hay que ir. Vale, papá decir. ¿Qué? ¿Qué onda? No juegas tú, eh. Me agarré un lado, pero es un coche solo para dos. Vamos. Vamos. No sé, por ahora las cosas del mapa, a ver si luego me las voy a encontrar muy bien. Es que si no, como me ponga a rebuscar, me conozco. No vamos a hacer nada más que eso. Vale, vale, vale. Vete a este. No estoy viendo las vidas de estos. Pues voy a dejarnos aquí muy a su bola, porque son capaces de palmar. Venga, vamos a ver si es el refugio del garaje, nos podemos... Quiero probar... A ver, quito es aquí. Quiero probar esto. Bueno, ya está a punto de romperse el bate. Así que nos vamos. Venga, venga, venga. Subamos antes de palmarla, venga. Venga, que solo quiero que se rompa el bate. No hay manera. Quiero gastar. Uff, búscate una vida. Sí, eso sí. Ah, pues sí que aguanta esto. Ahora, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Se mira la bonciareta. ¡En marcha! Adentro, adentro. No. Pensaba que no saldríamos de esta. La ciudad está jodida. Parece que todo el país está igual. ¿Dónde está la policía? Y el ejército. Aquí estaremos a salvo un tío. Oh. Echa un vistazo, asegúrate de que no haya ninguno dentro. Vale, nada más. Un momento, este tipo lleva un chip GPS de Thumbrax justo ahí. ¡Eh! Se supone que inyectan Thumbrax a los infectados para que no se transformen. Y si se transforman, eso permite rastrearlos. Vale, y no se trata de eso. Despejado. Esto no debió ocurrir. No debió ocurrir nada de esto. ¡Necesitamos noticias! Hay que saber qué está pasando ahí fuera y cuándo vendrán a ayudarnos. La publicidad ahí del chip en la pared. Si no quieres convertirte en esto, ponte el chip. No suena bien eso. Por lo menos se ve que no funciona. La tele. Me cago en... Otra vez la tele rota. Voy a tener que tocar esos cables. Puede que me lleve un par de horas, Nick. Estaría bien que salieras por ahí a ver qué encuentras. Pero ten cuidado. Bueno. Lo que decía antes de cotillar un poco los alrededores, lo voy a poder hacer ahora solo, creo. Y así por lo menos me arriesgo yo solo. No, 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 no. ¿Cogemos la palanca rollo Gordon Freeman o no? ¡Dios! A los dos. Bueno, qué asco. ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Eh, eh! Teléfono. ¡Alto! ¡Hola! ¡Socorro! Estamos... atrapados en... ¡Oh, tío! Te veo mover la boca, pero no oigo nada. ¿Qué? ¡No puedo oírte, tío! ¡Tu micrófono está jodido! ¡Oh! ¡Puedo oírte! ¿Me ves, verdad? ¿Me ayudas? ¿Eres un poli? ¿Si soy un poli? Es así que es buena. ZDC. Soy un superintendente de limpieza de oficinas. Un técnico. Sí, cuando esta mierda empezó salí corriendo. Me encerré en una sala de vigilancia. La defensa civil contra zombies! El ZDC. Sí, di con un cuerpo que mantenía la puerta abierta Así que me encerré aquí Me llamo Jamie Flint Hola, Jamie Veo tu camisa ahí, vaquero Bueno, esta es la situación No puedo llamar a nadie Excepto a ti Dios No está tan mal, ¿sabes? Tengo una bolsa de patatas fritas Y muchos monitores Estoy aprendiendo a usar el sistema de la defensa civil Parece retorcido Tío, tú no te separes de esa cosa Te llamaré si veo Alguien vivo que necesite ayuda Además, podrías ayudarme Con un par de cosillas Adicionales, si te apetece Escucha Esos ilegales tienen varios escondites Por la ciudad Hay uno en el motel Al norte de donde estás, en Ingleton Es perfecto Para que la gente espere a que esto pase Un buen lugar para guardar cosas Así que No suena mal Y te llamaré más adelante Bueno Supongo que habrá que fiarse del amigo Jamie, ¿no? Bueno, a ver Esto no Quiero crear nada Nada, nada, nada ¿Qué clase de combinación? Utiliza cualquier Para conseguir estos Tenemos que Ah, vale Que puedes construir No, madre Lo que estoy viendo Hay sonadoras Y ¿Veis? Utiliza para construir Estas armas Bueno A ver ¿Qué tenemos? La borra eléctrica Y la escopeta Un poco de comida Que va a ir ya Otro poco de comida Que va a ir otra vez Ya mismo Esto que va a ser para llevar Ah, vale Que caja registradora Se añade una La cantidad de armas Se añade una Para que se añade una La cantidad de armas Que es como si guardaras Todo lo que Un buen café Interna de nodo Pistola No sé Pistola No sé La escopeta Bajas de sol Nos ponemos chulos Sí Bueno Entonces La palanca La palanca Le da una pistola Entonces llevamos Dos cuerpo a cuerpo Vida Y una de Y una de Foo No, no, no Con música Pues esto es lo que te digo Banco de trabajo Que yo me tiraría aquí Un rato Muy largo Viendo Cositas Pero claro Sabiendo que el tiempo Está pasando Pues estoy Un muñeco y la caja Sonando Un muñeco y la caja Necesitamos la caja Es mi móvil Hay una tía ilegal Buenhorra En el Inglinton Votel Parece cabreada No, la caja A ver Lo que pasa es que esto Debe ser como una trampa ¿No? Eso es Comida No comida Vida La caja esta La vamos a probar Pero me da a mí Que simplemente es una trampa Que está aquí De la sitio O es que Venga Nosotros A lo nuestro Se había por ahí Chulo ¿Esto se queda abierto? No, no Bueno, yo también he sido muy listo Ya no he mirado el mapa antes De salir Estirar el botel Explorar La tonda Vale Por eso vamos a ir hasta allí Y lo que nos encontremos de camino Perfecto La zona segura aquí Más que la jala Sobre la tonda No, no tengo bastante No hay Y la estrella Significa Para mí Sarelo Venga Vamos Venga Vamos Es una tienda, ¿no parece? Es una tienda, ¿no es una tienda? Me dio un disparo. Hay autores, botoneras... Vale, pero no parece que haya nadie. ¡Ansa, no le perecí yo! Ah, vale, ahora la barra de abajo. ¡Oh, oh, que no llueve gente! Que la barra de abajo es el... Ah, vale, era el policía, el que disparaba. Que la barra de abajo es... Si lo viene, hombre. El tiempo que tengo para ir a investigar el motel, así que vamos para allá. Y si tropezamos con algo de camino, fácil de coger, pues perfecto. Vamos a la misión, que si no, nos conocemos. Pues todo esto es en honor a Gordon Freeman. Si se me gustaría despejar la zona, pero primero tendría que saber dónde estás. Bueno, la caja esta no se debe usar así, probablemente. La estoy usando ahí a golpes. Vale. Es para llamar la atención. Un par de abajo. Es cierto... Otro puntito, que ahora sí que se lo vamos a dar a la vida. Vale, osea que se llama la atención un rato, nos junta y luego explota. No estoy cogiendo nada de armas, mira, voy a coger el coche. No me lo marca, mira. Si, si me lo marca. Vale, iba a coger el coche pero no, vamos corriendo al motel a ver si podemos ayudar a... Creo que es Annie, vamos. Pues igual lo del coche no era mala idea. Bien, momento estupendo, para no tener nada. Ninguna arma, pero bueno, a correr. Pero estás haciendo graffiti, no puede ser. ¿Qué estás haciendo? Pero tía. Tiene que haber otra manera de subir. Vale, le doy mis chulas gafas de sol. Annie, colega. Vale. Vale. Vale, no salís Annie. ¿Pero qué dices? ¡Loca! Vale, como quieres. Pero parece que te has quedado sin pintura. ¿Por qué no te pones a salvo y lo acabas luego? Si no lo termino, habrá sido todo en vano. Espera. ¿Con quién andas? ¿Eh? ¿Eres un soplón? ¿Qué? ¿Qué dices? No, no soy un soplón. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué es tan importante? No es para mí, es para los míos, los que viven escondidos por culpa de esos fascistas. ¿Ilegales? Espera. ¿Este símbolo significa que hay un lugar seguro cerca? ¿A salvo de los zombies? No me llames ilegal. Sí, por eso tengo que acabarlo, aunque me he quedado seca. Necesito tres más para acabar. ¿Necesitas pintura en spray? De acuerdo. Muy bien, intentaré conseguirte tres. ¡Ay madre! Venga, vamos a hacer de recadero en mitad del holocaust razón. Vale, le dio un plano por aquí. Que está ahí dentro. Esto está bloqueado. Igual ella no abre. ¿Vale? No, es igual. Bueno, no tenemos armas, así que venga. Vamos a encontrar algo. Parece que han venido unos amiguitos. Bueno. Vamos. Silla y una de estas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hay dentro? Volsa. ¿Qué hay? Tengo mi cuchillito haciendo el rambo. Bueno, esto supongo. Es que quiere intentar coger la motosierra, pero claro, hay que gastar primero el cuchillo. Como siempre me he lanzado a la aventura, seguramente era el primero. Vale, hacia el otro lado, pues vamos a correr. ¿Esto se podrá coger? Sí. Vamos, rápido, rápido. Cuidado, sitio, perdón. Hombre, ¿ahora me llamas? Estoy un poco ocupado. Hola, monje meditando en el jardín Zen de Ingleton. Parece muy solo. No. 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 Vo... Vida, 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 para mí. Cogemos el hacha, cogemos la pistola. Vale. Fuera. Vale, vamos, venga, por el tercer spray. No, suéltame. Ya voy, ya voy, ya te estoy ayudando. Fuera. No sé que voy a destrozar el banco y la vejo ahí sin cobertura. Bueno, una moto. Otra spray. Seguriza. Vale. Tenemos compañía. A volver con Ana. Vamos. ¿Qué es eso? Bueno, el ronda ya acabó. Espérate, ronda un segundo. Quiero ver qué es esto. Me hicieron a diestramiento. Espera, espera, espera. Vaya, no pensaba que... no pensaba que esto fueran pruebas así y empezaran ya. Me van a dar una paliza. Quinteno, vamos. Demorario. Creo que no llevo vida encima nada más. Creo que no llevo vida encima nada más. Ah, me he cargado, ¿qué? A diez. Me habría llegado a diez. Claro, tengo que llegar a quince. Bueno, eh... Nada, pasando que hay prisa. Ahí tenía que coger algo, tío. Vamos primero con Ana y luego. Cuidado a dónde voy. Abajo. A ver, Ana, os esperáis para hacer lo que sea y quiero que hagas. Es un buen tipo. Escucha, puedes llevar a la gente a los lugares que vayas con esta luna, ¿vale? Os admiro por lo que hacéis. Aunque la gente no haga más que diga manos. Pfff... Si me sirve de algo. Está bien, ok. Espero que sirva para que la gente se ponga a salir. Bueno, es hora de irse de aquí, ahora que aún puedo. Y tú también deberías. Eh, puedes venir conmigo, si quieres. Vale, pero no pienses que tienes posibilidades. No están los tíos, ¿vale? Perfecto. ¿Te vienes conmigo entonces? Eh, estás a otro nivel. Tenemos dos puntos... Inventario más grande. Pues... A lo mejor sí, ¿no? Mezclar conmigo y armas... Venga, nada. Conociéndome con lo que me voy a... Tira yo ahí a mi... ¿Esto qué? Bueno... Ok... Opción. Oslo. Te quiero dar... Esto, para que tengas ahí alguna presa. Y... Esto está abierto. Planos. A ver, algo parecido a una lanza. Construimos una super alabanza. Mal. Eres un auténtico espectáculo. Bueno, claro, es que esto es un refugio seguro. Aumenta la probabilidad de las armas. Ok, es como... Es eso, lo del tiempo me obliga a ir más rápido, lo que a mí me gustaría. Pero va, lo ideal sería... Tener tiempo para cotidiar. Bueno, trajes, que me voy a quedar con el mío. Mejor que nada. Pues muy bonitos que sean todos los demás. Aparte, tampoco sé si vuelvo con lo mismo. Si esto... No sé si el tiempo está contando ahora. Espero que no. Lo quiero poner a la barra. Lo quiero poner un poco de vida. Y vámonos. Venga, creo que yo tengo que llevar al refugio. Muy bien. No he dicho nada. No he dicho nada. Bueno, bueno lo que hay aquí. Vale, me quedo con el planificador. Aprovechando, le voy a quedar con... Por ejemplo... Vale, y queda una libre. Venga, vámonos. A ver si te puedo llevar en moto hasta el paraje. La moto. ¿Qué gana? ¿Subes o no puedes? Vaya, perdón. Es que lo de conducir entre zombies lo llevo todavía regular. Estoy sacando la encarna. No, no, vamos. No subáis. Que no cabe más gente. Vale. Vale. Si te traigo te quedas en el garaje. ¿Qué pasa? O... Venga. Porque yo te puedo decir que te quedes aquí, ¿no? Con el objeto. A ver. Que allá arriba. Hasta aquí este objeto. A ver. Escucha lo que te digo. Algún infectado se habrá transformado. Eso no lo sabes, tío. No es demasiado pronto para saberlo. Ojalá nunca hubiera parado en este maldito pueblo. Sí. No es el mejor momento para una parada técnica. Jajaja. Bueno, hombre. El apocalipsis también te pillo. No me las tengo esperas. También estaría bien guardar. Bueno... No es el xD. Perdón. No es el xD. Perdón. Vamos a conectar con la rueda de prensa del secretario de defensa, exgeneral John Hemlock, que acaba de comenzar. Permanezcan en sintonía. Aún no hemos confirmado la causa del presente ataque. Pero tenemos la casi total certeza de que se inició a causa de un ilegal infectado sin chip. Que esta tragedia sirva de lección para el pueblo estadounidense. Los chips de Thumbrax son la ley. Se ha decretado cuarentena en los perdidos para la seguridad del país hasta que la presidenta sea localizada. El peligro de contaminación sigue siendo alto. Por ello, dentro de seis días, una vez que se certifique el rescate de los supervivientes, nos veremos obligados a lanzar una bomba incendiaria de gran potencia. Vale. Para acabar con todo rastro de vida orgánica en el futuro. ¡Qué demonios! ¡Yo también soy vida orgánica! ¡Joder! Los civiles deberán presentarse en un puesto militar de cuarentena para la obtención del chip y la evacuación. Me comunican que pronto se facilitará una lista de puestos. ¡La puta! Puesto de cuarentena de Production Bridge. ¡Joder! Espera, ¿cómo demonios vamos a llegar? A pie no y conducir no es seguro. Podemos arreglar uno de estos. Sí. ¿Con los dos? Sí. Reforzar el uno con el otro. Combinarlos para hacer algo más robusto. Es lo que había pensado. Adelante. A ver, ¿qué puedes hacer, chaval? Oh. Bueno. Pues magia de mecánico, supongo. Ah, mira, se ha guardado la martina. Vale, se iba guardando solo. F. Y a combinar. Hay equipo A, ¿no? En dos segundos, un pedazo dicho. ¡Buah! ¡Buah! Seguro que puedes hacer más en la carretera, ahora que tienes más soltura. Vayamos a ese puesto de cuarentena. ¡Yuu! Vaya pedazo de bicho. Debería haber hecho esto. Realmente brutal. ¡Menuda máquina hermosura! ¡Vamos deprisa a esa estación de cuarentena! Nada. ¿Por qué ir ahora al... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah, mira! ¡Qué cuchillas a dos lados! ¡Qué grande! Sí, claro, pararme ahora a mirar cosas. ¡Hombre, yo creo que ahora... Yendo a un grupo, ¿por qué? ¡No, podríamos probar aquí! O incluso ir al... ¡Sí, vamos a ir ahí! Al jardín. Antes quiero... Ya no es lo más posible. ¡Buena bajada! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ronda y a dick no les he llevado nada, ¿no? No, voy a pegarle salto. Vale, voy a dar esto. No, hombre. Toma. Pegaros vosotros. Tampas armas. Instalado. No, no creo que arriba. Aguadaña está por aquí. No sé lo que es. Pues nada. Adentro, chicas. Adentro, chicas. No, que va a explotar. Ronda está a punto de palmarla. No, no. Venir por aquí. ¡Bien! ¡Follas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es que hasta no quiero usarlo ahora. Uy, perdón, le iba a pegarles a ella. Sí, esto es para guardar. Bueno, vamos. Vale, quería subir por las escaleras y no puede ser. Ya, ya lo sé. Bueno, al final voy a acabar yendo al... Al Hargit City. De vida. Vamos tirando. Afuera. Lo que quiero es... Eso. ¿Dónde estás, Dana? Vamos. Ya está. Vale. Gracias. Gracias por tu ayuda. Voy a ver cómo me va sin compañía. Bueno. Otros dos puntos. Más munición. Perfecto. No debería ir subiéndolo todo. No debería editarme algo en concreto, pero bueno. Vamos al Hargitway. Vamos al Hargit Bay. Vamos al Hargit Bay. Vale. Vale. Vale, vale. ¿Quieres bajar a un artista? ¿Eh? Necesito... ¿Quieren clavos? Hay un motor. Ahí va a salir la roja... ¡Ahí! Eso, eso, me acabo de... Es que pude salir de unos guantes de boxeo y un motor. Verás la ida de hoy. Bueno, venga, vamos al jardín, anda. A ver qué pasa, pero... no sé yo. Tenía que haber guardado antes probablemente, pero bueno, nada, si no luego repetimos, no pasa nada. A ver... ¿Quién es el loco este? Entra, saltamontes. Encuentra un santuario en la paz del jardín. ¡La puta! ¿Entraron los zombis? ¿Estás bien? No. No. La dulce ira nos embriaga. El universo habla y fija así sus designios. Mirad, por rebuscado que hables no significa que tenga sentido lo que dices. El espíritu del universo ha masacrado mi felicidad. Yo debo... masacrar también. Aquel que irrumpe en mi jardín de paz debe morir. Oh, Dios. Has sido tú. Solo buscaban un lugar seguro, no debiste matarles. Venga, me faltaba. Y aquí estoy solo, ¿no? Ay, no, están ellos conmigo. Bueno, pues lo justo, lo justo para que se cargue alguna de ellas. Vale, vamos. Ahí estás. Toma. Que no la toques. Lo tengo preparado para esto. Bueno, bueno, menos no hay que traer el arma, si no... ¿Por qué me has abandonado? Me despido. Mi mujer me deja por un vendedor de neveras. Mis hijos son unos niñatos criados. ¿Y ahora esto? Un maldito ataque zombi. Un maldito, ¿eh? Un maldito, ¿eh? ¿Bromeas? Que te den, pedazo de mierda. Diario. Como una cabra. Bueno... Te has desahogado. Radical. ¿Dónde hay pastor? Porque estoy oyendo para afuera. Vale, tenemos... As de fuego a punto de palmar. Y que aparte de mil cosas... Es que llegan hasta allá. No sé si primero. Todo lo que hay por aquí... Ya estoy dudando si... Vamos... no sé. Quiero intentar coger alguna cosa de las que había por aquí, ¿eh? Es cierto, esto... Si se lo doy... Está mal. ¿Lo tomas? Vale. Ah, vale. Vale, vale, vale. Me das la vida, pero no te lo cambio. Perfecto, perfecto. Esto me valdrá. Y esta para aquí. Y esta para aquí. Ah, gracias. Está por ahí un altavoz. Jesús. Que hay que destrozar. Yo sigo ahí con él. Puma. Buah. Buah. Perdón, perdón. Perdón. Que estoy un poco en prueba. Tengo los huertos a prueba. Ahí está el otro lado. Bueno, a lo que íbamos. Quiero cotillar aquí una casa. Venga. Una casa o otra cosa. Cuidado. Ahí estoy. Oh, mola. Mi pistola de audio. Una escena de la muerte. Bueno, esto debe ser. A ver. Hay objetos solucionables. Son copas. Pero hay un plano. Por aquí cerca hay un plano. Ahora sí. Vamos con él. Vamos con él. Vamos con él. Vamos con él. muchas más. Vamos con él. Esta va arriba, acá. Ancient in. Va para destальной. No hay un plano sagrado. Vamos con él. Ahora sí. Pues nada, me da a mi, que igual nos vamos, ¿eh? Que pasa que llegar hasta allí sin el coche, ojo, no lo veo nada claro. Pero bueno, lo haremos con algún otro coche por el camino, ¿eh? Alguien me está dando. ¡No! 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 Vamos a agotar aquí esto, haciendo combos de mierdas. Aprovechando que son unos cuantos golpes. ¡No! 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 ¿No? ¡No! No! ¡No! ¡No! perdón. mira, un perchero, pero no creo que me sirva. no me sirve con la idea estupendamente era el reto. Con su arma se evoluciona en un juego, mata tan profundo y si no puedas. ya, no tenemos nada encima. que no lo veo buscando, pero no hay, es un coche. no hay, no hay, no hay, no hay. super perchero. perdón. si, la verdad es que yo creo que no estaría mal llegar al objetivo y dejar a los compañeros de purificio. entre que se me van a morir y no los cuido. y que yo igual ayudo directamente a cargármelos. a ver, una palanca, unas opciones, otras opciones, Ana, toma. bueno, ok, a ver, si corro venís conmigo. es que lo de que antes volcar a mi coche creo que no está bien hecho ni mucho más. una palupa. sólo un poco más. si tiene encantado, puede ser. ¿pues desvane Chaos? Porque aquí subéis las dos, ¿no es verdad? Me van a... a sube esa. Claro, pues si ya le lo sube no me vale. A ver, me vale para hacer el gancho un poco por aquí. Casi atropellar a Ana y tal. Hay que bajarse. Este lado se pone ahí. No, 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 no. ¿Puedo poder 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 A ver, o sea que sea, muy despacio, voy a tener que hacerlo así. ¿Subís o qué? No, los zombies, creo que si es la gente... Vaya hambre. Si... Pues lo siento por Ana, pero hay que correr. Vaya que hay más gente además. Perdón, estoy llevando por delante a Yan. Abajo. Si les liberamos a estos de sus problemas... ¡Siempre tú! No sé cómo me vas en compañía. Bueno, dos puntos. Vamos. Venga. Ah, vale, que tengo vanes además. Arriba. A ver, cuidado que voy. Basta ya. ¿Quieres matar a un artista? ¿Eh? ¿Eh? Pobre Randa está un poco perdida. Venga Randa, subes. Que sí, que conduzco muy mal, ya lo sé. Vamos, 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 vamos. Bueno, Ana yo creo que subamos acelerando. Abajo. Abajo. ¡Joder, no! ¡Prepárate! Y sin armas. Estupendo. Estoy cegando a mis compañeras más que otra cosa. Porque los zombies no sé yo de lo que les importe esta. Hacha de bombero, hacha de bombero. Ah, al final... Tu veras... ...y tuvemos... ...y tuvemos... ...y tuvemos... ...no parece... Los estudios demuestran que las personas infectadas ilegalmente se desumetizan y el rey no siguen. Bueno, estaba mirando a ver si por aquí había alguna arma de fuego, pero creo que no va a haber suerte. Pues nos vamos, nos vamos, estáis libres, podéis hacerlo. No, Ana está. Ana está bien, jodió Ana. A ver, Ana, sal de ahí. Ana. Esto me vale. Ah, gracias. Chachi. Necesitamos más ayuda. Aparte es que está mal. Es una pistola de agua. No vale. Vale. Es que lo mismo es una moto. No vale para más de uno. Ah, que va. Ana va a palmar. Ana va a palmar. No, 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 no! No. No, no, no. Vamos a piso a la árbora. Venga. Cuidado, Ana. Oh! Una piso a la árbora. Puah! Perdón, de verdad. Ana, toca correr. a ver, vamos ahora puedes venir a ser por aquí a pie joder, vale hay que correr, hay que correr vamos 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 bueno voy a correr tranquilo bueno super pistola de agua toma este esto se podrá condenar un hombre pero esto que hay aquí perdón, perdón, perdón 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 no, no estoy viendo esto no está ocurriendo no tiene pinta no de que esto esté bien sígueme vale son clavos vale vale nos quedamos con esto déjame combinarme ataques un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, espera, espera, un segundo ladrillo con el mejor de las tocas venga venga, vamos dentro Ana venga, vamos dentro Ana siiii a robar algo peor que los zombies la gente vamos nena vayale dejala esto va a ser divertido ¿sabes como me gusta Mel? ¿y tú sabes como me gusta? jovenes tontes y llenas de... y tome tus sucias manos de encima te dije que la dejaras pues no llevo armas para esto para enfrentarme esta gente para enfrentarme esta gente el coche, el coche sube, 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 sube Ana, sube, sube sube ah, vale ha subido lo que viene siendo rapidito bueno, a ver perdón, perdón hay que le pique un poco tranquilo van a... no, el coche va a explotar Ana me parece que de esta no sale sube, sube sube, corre voy a encargarse alguno de estos cuanto antes ufff por eso ojo a uno un montón fuera Todoterreno, venga, venga, venga Ana, corre, 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 vamos hombre, mira que, venga, 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 v A ver... Fuera... Tenemos otro aquí, corre, corre... Uy, casi te doy. Me estoy quedando sin coches. Vale, vale, este coche ha durado menos tres. ¿Qué ha pasado? ¿Había que cargárselos a todos? ¡Te metes con la mujer errónea! ¡Me ha tomado en el ojo! Teo, me ha puesto los huevos de corbata. ¡Zorra! Ya me he cansado de jugar al Pilla Pilla. Voy a desayarte vivo, criatura. ¡Oh, sí! Tienes problemas. Bueno... ¡Oh, oh! ¡Estás muerto! ¡Aquí viene el jefe! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí! 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 Chavales, hasta luego. Otro loco. Pero este parece que es de los buenos, espero, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¡Carne fresca! ¿Qué os parece, chicos? ¿No os ha entrado el apetito? No he dicho nada. Ni militares, ni policías que se entrometan en ninguna parte de la ciudad. Tenemos... Una isla privada para nosotros. Deberíamos calmarnos, tío. ¡Sí! ¡A jugar! Bueno, venga. ¿Qué hacemos contra eso? Necesito algo... No sé... Lo que sea. ¡Ah, coge que les muero todos! Vale, vale. Voy, 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 voy. ¡Ana! ¡Zopo! ¡Sí, joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Buah! ¡Pasito vida! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Pensaba que era bebida! ¡Ah! ¡Cómo esto! ¡Ana! ¡Vale! ¡Ahí ya estamos montos! ojo, no le hace nada, pero nada de nada. Joder, no me aguantes un poco ahí. Abajo. Puedo sacarlo de ahí. Ah, vale, perdón, que no había visto. Vale, que no había visto que tenía que tocar. No había visto que tenía que tocar los botones. Ven aquí, hombre, ven aquí. Es que por lo menos aquí estoy lejos de sus botones. Abajo. Toma barbacoa. Que no quería herirte. Vamos, vamos, vamos. Lo hacemos bien. Vamos. 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 Ahora sí. Bueno, Ana creo que murió, pero... Tengo que pensar que íbamos a ser colegas que yo. Tengo que pensar que íbamos a ser colegas que yo.